Casa de Reposo Señor de los Milagros, profesionales especialistas en la atención y cuidado del adulto mayor, conformado por médico neumólogo alergista, tecnólogos médicos, especialistas en rehabilitación física geriátrica, magíster en gerontología, psicólogos y técnicas de enfermería, las 24 horas, brindando una permanente supervisión. Además, con amplias instalaciones preparadas para talleres ocupacionales, musicoterapia y recreación permanente. La verdad que me encuentro muy bien, me siento muy feliz. La doctora es una persona muy buena. Internamientos prolongados o también atención por horas o fines de semana. Atención personalizada. Casa de Reposo Señor de los Milagros. Todo hecho con mucho amor.